de no venir conmigo. Entonces, me quedo encerrada para siempre, que me vuelvan a ver con ella. Entiendo que estás pasando por un momento complicado, pero sigue siendo tu mamá. Pues sí. Tú no puedes entrar a la secundaria. Pero tengo clases. Ya no. El escándalo de tu mamá llegó al comité de padres de familia. Y como su presidenta, estoy aquí para informarte que has sido expulsada. ¿Verdad, señor director? Ustedes no pueden hacerle esto a Tania. Ella no hizo nada mal. No intervengas y entre, Ernesto, si no quieres que te suspendamos. Ándale. La hija de una bailarina porno no puede estar en este instituto. Estás expulsada definitivamente. Hija, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? Porque me expulsaron gracias a tu chistecito. Ay, hija, lo siento tanto. No me hables, ¿sí? Te desprecio aún más porque eres lo peor de mi vida. Te odio, mamá. Director Macías, usted no puede expulsar a mi hija. La exijo que la reciba de nuevo. La decisión está tomada, señora. Tania es una alumna brillante. Tiene buena conducta. Yo no debo colegiaturas. Siempre pago a tiempo. A ver. Lo sé. ¿Y? Lo sé, Mireyita. Y si usted es cariñosa conmigo, Tania vuelve de inmediato. No voy a exceder a sus chantajes, director. ¿Segura? Segura. ¿Tú qué haces aquí? De verdad que eres una descarada. Ay, director, director. No sé por qué sigue recibiendo a usted a esa ignorante. No creo que vuelva. Ay, y usted que se desvivía en atenciones hacia ella, ignorando a las que sí somos decentes. Pero ya no volverá usted a cometer ese error. A ver, que sea la última vez que juegan en ese patio. ¿Se los dije o no se los dije? ¿Usted es el director? Sí, dígame por qué. Oiga, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me agrede? Quiero que te quede claro que Mireya no está sola. Ocombre. Ustedes de que se ríen. ¡Órale, clase! Tú también, vámonos. Qué bueno que vienes de visita, Ernesto. Bueno, me los dejo solos para que platiquen a gusto. Sí, gracias, señora. De nada. Tu mamá es muy linda. Siempre ha sido muy buena onda. Pues yo no lo veo así. Si me quisiera, sería la causa de toda mi vergüenza. Eres muy dura con ella por algo que ni siquiera dejas que te explique bien. Pues ni le sigas, ¿sí? Porque la voy a odiar más y por su culpa va a tener un problema contigo. ¿Quieres algo de tomar? Agua, por favor. Ok. Sé que es una persona con muchas ocupaciones, maestra Villa. Y le agradezco que me conceda unos minutos para hablarle del caso de mi hija. Yo también soy mamá, señora. Y comprenderá que no podía quedarme de brazos cruzados y llegar hasta la máxima instancia si era necesario para denunciar la injusticia que se cometió en contra de mi hija. ¿Me decía que no existe ningún motivo para su expulsión? No, maestra. Y mucho menos por algo que yo fui quien lo hizo. Yo cometí un error. Pero eso nada tiene que ver con que mi hija no sea buena alumna. Tiene un buen comportamiento, no se debe dinero a la escuela. Tania no tiene por qué ser condenada por algo que es ajeno a ella, maestra. Tiene usted razón, señora. No se preocupe. Yo personalmente me voy a ocupar en consideración al esfuerzo que usted está haciendo por su hija. Muchas gracias, maestra. Checo agenda. Ya, mamá. No tenías que obligarme a venir. No quiero que me humillen todo. Es necesario, hija. Se trata de tu futuro y no voy a permitir que pase por encima de él. Mamá, no sigas atacando a la señora Mireia. Ella es buena y ojalá tú fueras un poco mamá como ella. No digas estupideces. Mireia, Mireia. Te exijo que se retiren de Escarada. Ensucian la reputación de la escuela con su sola presencia. No, no nos vamos a ir. Y a mi hija no la metas en mis asuntos. Ella es aparte. No, mamá. Ay, no me digas. Oye, ¿a dónde crees que va a terminar, eh? Si es lo que está viendo en su casa. No sé. Y ni te importa. Lo único que ahorita es claro es que mi hija se ha ganado el derecho de seguir estudiando. Y no lo va a perder por prejuicios de una criticona como tú. Ya, mamá. Las mujeres como tú no merecen más que ser... Sí, 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 sí. ¡Que me sueltes! ¡Lo que digas! ¡Quítate! ¡Quítate! No, pero es que yo no hice ni... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Mami! ¡Mamita! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Señora! ¡Señora! ¡Corre por ayuda a la enfermería, anda! Y lo que acaba de hacer y es inaceptable. Maestra, yo no... Pero no quería... No tiene justificación. Está bien, hija. No te preocupes. Está bien. Me da gusto ver que la atendieron y que se encuentra bien, señora Salinas. Gracias, maestra. Ya se me está quitando la mareada. Bien. Antes de que llegaran, estaba ordenando al director que restituyera a Tania en la escuela. Gracias. Con todo respeto, maestra, pero se consideró que la presencia de la alumna no es apropiada para los demás. Fue una consideración equivocada. La joven es un alumna ejemplar. Su expediente lo respalda. Y la educación tiene que cambiar. Debemos enseñar a nuestros jóvenes que no se puede juzgar a las mujeres por cuestión de género ni por el trabajo que realicen. Mucho menos que sus hijos sean juzgados y condenados por los actos de sus padres. Bueno, yo realmente procedí por una decisión del Comité de Padres de Familia. Pues no me haga dudar de su capacidad para dirigir una escuela cuando usted no sabe mediar entre los prejuicios y el derecho al estudio de un alumno. Así que Tania vuelve a ser alumna de esta secundaria. Gracias, maestra. Gracias, ma. Todo esto porque viniste a hablar con la maestra Villa. Y me hubiera ido hasta con el mismísimo presidente hasta que se remediara la injusticia que habían cometido contigo, hija. Te dije cosas muy feas. Perdóname. Me di cuenta cuando te vi inconsciente. Perdóname, ma. Te amo. Muchas gracias por todas sus atenciones, maestra Villa. Hay tanto que hacer en materia de educación y, bueno, hay que empezar por algo, ¿verdad? Sí. Y, bueno, ahora que ya no estamos en la oficina del director, aprovecho para decirle que haría bien en revisar las cámaras de seguridad porque se va a llevar una gran sorpresa con el comportamiento del director. Ya presenté mi tesis y la aprobaron. Felicidades. ¡Guau! Muy pronto me va a llegar mi título de licenciada en administración. ¡Qué padre, ma! Otra vez felicidades, hija. Gracias, mami. Y, bueno, no es la única buena noticia, sino que uno de mis sinodales me ofreció un buen puesto de trabajo. ¡Uy! ¡Sí! La próxima semana empiezo a trabajar como toda una asistente de administración. Felicidades, ma. ¡Qué bueno! Estoy orgullosa de ti. Otra vez te pido que me perdones. Estoy tan contenta de ser tu hija porque tú eres mucha mamá y tú eres la mejor hija. ¡Me amo, mamá! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe